Atención Venezuela noticia de última hora. Embajada de los Estados Unidos para Venezuela rectificó exigencia de elecciones libres y justas en Venezuela y pidió el régimen de Nicolás Maduro escuchar a los ciudadanos. La administración del presidente de los Estados Unidos John Biden a través de su embajada en Venezuela ratificó el viernes 15 de septiembre la exigencia de elecciones libres y justas e instó al régimen de Nicolás Maduro escuchar a los ciudadanos. En el Día Internacional de la Democracia resaltamos el activismo juvenil y su participación como una forma poderosa de apoyar un cambio real, se agregó. Por su parte, Brian Nicol, su secretario de Asuntos de Hemisferios Occidentales, también abogó por comisiones transparentes en la región. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios le bendiga mucho.